Uy, bien, bien, bien Correte, pendejo, bien Gol, gol, uff Me la saco Pero, ¿Quién te dijo, Barret? No genero nada Hola, 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 gente, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video con Mausho Sebas ¿Cómo están, chicos? Bueno, esta vez les traigo otro partido de Liga Master, ya saben La continuación, obviamente Pero de la Liga Española Y esta vez me toca frente a los Asuna Les recuerdo que en el anterior partido Me tocó partido de Champions y la perdí Frente al CSK Moscú Pero el partido anterior de la Champions Antes Me gané lo que es el partido de Liga Master Pero por Liga Española Entonces, no me dan, creo, a la IBA Ah, no, al Girona Al Girona, creo que le gané Ya Bueno, ahorita, bueno Antes de empezar partido Veo que los nuevos están iguales Entonces, cambiamos No vale Le vuelve mucha confusión Confusión, confusión, confusión No, no, ese es el esta Ya Y pues, Reyes, sin más rodeos Pongamos directo Lo que es Empezar partido Ya saben, directo el grano Muchachos, nada de prees Nada A menos que sea una final Ya Ahí está el deslumbrante Está el Camp Nou Hola, ¿qué tal amigos? Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión Bien, pues me toca el Sáquerre Mientras esperamos La salida de los equipos al campo de juego Bien Esto es Barcelona Ante Osasuna Uy, que no es No, no es hueva Un saludo a todos ¿Cómo estás, Mariano? No Con felicidad Qué expectativa Tocalo, tocalo Es Un gol Un gol Ay, no hay nadie acá Osasuna Es un equipo Mucho más ofensivo Que el que vimos La temporada pasada Ah, presiona, presiona A ver, presiona Ya saben Los números lo dicen todo Este equipo había sido Muy criticado Por ser muy defensivo O sea, la madre Muy bien La única duda Es ver si podrá mantener La estructura Durante el resto de la temporada Esperemos que sí Ay, carajo No, pues Messi Bájalo Ay, esas Esas opciones No las tengo Que desaprovechar Pero yo Como bien pendejo La desaprovecho Ahora vamos Reyes Vamos Ahí bien Falta Falta No, no Fue falto Ya bien Vamos Tocalo Eso Salís Salís Jugando Vamos Digne Muy bien Abre cancha Eso Pero ábrete Messi Tú eres extremo Y estás allá Uy Uy Bien 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 Corre Este pendejo Bien Gol Gol Uy Me la sacó Bien Bien Vamos Al corner Ahí prendamos No Ahí se da Otra vez Vamos Un corner ¿Qué sabe? Pero manda Más allá Pues no Durí A Messi Lo manda Si cerras Si cerras Ya sabes Presión alta Presión alta Y Con tensión De balón Ay no Espérate 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 muchacho No No tengo emociones No tengo emociones Vámonos Si ese es tuyo Ya pues quítenlo ¡Fucha! Hijo de A ver A ver Saca rápido Saca rápido Bien Pero gana Bien Ay pero este caro Madre Déjate Se va a coger No he hecho nada Tenía una de peligro General No lo vamos a hacer Tío Francho ¿Quién es? No lo conozco El primer tiempo Es un buen El primer tiempo Yo no me acuerdo Que ni siquiera Genere ¿Qué? ¿Qué? Muy bien Es frustrante Pero hay que entender Estar echando Y punchar Osasuna Recibió todo tipo De críticas Durante la semana Y el principal Apuntado Pero ahí lo tienes Y lo das así El único responsable De la última derrota Don Niembro Es lógico Mariano Siempre el primer Apuntado Es el técnico Es cierto Que puede haber tenido Incidencia En el resultado Tarda miedo Empiezan con sus toques Es un pase Que rompe la defensa Pero ¿Quién te dijo Barret Abre la defensa Con un pase Entre líneas No genero nada Ese tipo de mierda Solo sale jugando Es rápido Lento Ahí está No se complica solo Ahí vemos Sirve de mierda Inútil Cansados Los rey Estamos a Raitani Y me acabamos de ofrecer Cansados Los miedos Se viene una modificación Señores Hay un jugador Sobre la línea Listo para entrar Al campo de juego No llega nadie Es el centro Más feísimo Y así no me hace Bueno, me hace partir Ahí yo cabreo Ahí está Ahí está Y ya me viene Aquí está Y el verga Nadie se No, ya hice Huevadas Yo hice Huevadas Yo hice Huevadas Chucha Verga Cubre pues Déjate de Mierdas Es uno de los ejes Del equipo Ahora lo que no entiendo Es por qué los comprimen No, no, no Verga No, déjate de huevas Vamos, vamos Cálmate, cálmate Vamos Vamos No, verga Vamos Presiona, presiona Presiona Tira un pase largo Hacia adelante Verga Chucha Lárgate Vamos Ay, verga No, Messi Verga Ya se cagó La juega Hacia adelante Ah Terminó el partido Verga Chuches Con la puta Sorry Por eso Por el muchacho De aquí No se aprende Esas huevas La educación Viene de la casa Y ya se van a dejar Se tonteras No me harán Arrechar a mi también No, que vi un video Ni cagando Ni madres La educación Viene de la casa Estas cosas No se aprenden No, que vaina No, que vaina Muchas gracias De parte de Fernando Le da al cuerpo Mismo Bueno Se acabó Reyes Y no puede ser Un empate Chuches En mi casa Pero con quien Raqué Equipo Y en la jornada La 10 Atletica Como la mierda Goleando Goleando Y sobrado Todavía Ahora vamos a tratar Las ecuaciones 24 17 Bueno Ya que puedo hacer Sergi Roberto Te va a vender Maguito No sirves para nada Pero ya se ve El siguiente video Ahí te avancemos Ahora me toca Otro partido Por Liga Más Frente a la Real Sociedad Y bueno Reyes Ya saben Eso es todo Por el día de hoy Ay Un Que Un partido No es desastros La verdad Pero Chuches Fue lamentable No puede ser Goles Y eso Afecta Pues afecta Me aleja De la Pelea por el título Pero bueno Habrá que reivindicarnos En otro partido Y pues Como ya saben Reyes Nos vemos en el siguiente video Pilar Reyes Soma Soma Soma